Bienvenidos a luchandoporti.com Les saluda la abogada Jessica Dominguez, experta en leyes de inmigración. Y a diario lucho por los derechos de los inmigrantes. Y muy a menudo recibo llamadas de ustedes preguntándome, abogada, ¿a quién puedo llamar? ¿en quién puedo contar? cuando han sufrido accidentes muy serios. Es por eso que es un gran honor para mí presentarles a mi amigo, el abogado Greg Owen, y a su gran equipo de abogados. Abogados que por muchísimos años han estado luchando para proteger los derechos de toda aquella persona que ha sufrido un accidente serio. El abogado Greg Owen no es ajeno a las injusticias que a veces pasamos como familias inmigrantes, ya que su familia emigró de México hace muchísimos años y también pasó por muchas dificultades. Escuchemos cómo él utilizó esa situación en su vida familiar para ahora inspirarlo a hacer lo que él hace por toda familia inmigrante que él representa. Mi familia came de México. No eran ciudadanos. No eran educados. No eran educados. No eran protegidos. No eran protegidos por la ley. I made a decision muy early en mi vida que yo no permitía dejar otros hijos de sufrir como mi familia y en mi familia. Opeten times living in this society, we become injured. We become injured by a car or a truck. Perhaps a dog that bites your child seriously. Well, what we need to understand is regardless of whether or not you're here legally or illegally, you have rights. You have a right to protection under the law. Our law firm has won over a hundred million dollars for people who have been seriously injured. And those are exactly the type of cases we handled. Major injury cases. Medical malpractice. Nursing home abuse. Accidents involving trucks, motorcycles, or automobiles. Clergy sex abuse cases. Child sexual abuse cases. At our law firm, we treat all cases the same. Our job is a very simple one. My goal is very simple. My job is to win for you. When you've been seriously injured, the most important decision you make is the quality of your law firm. At our law firm, the insurance companies know that we're tough and we fight and we won't give up. Because they know that, they'll look at your case more seriously. They understand that most lawyers will give up on your case. They'll settle your case cheaply. But they know we won't. We will obtain the most amount of money for you that we can. I know that you and your family are going to be in very good hands. Call and do a free consultation in your own language. There are representatives who are willing to help you. And if anyone can't jump in to their office, they will go wherever you are. So make sure to go in that situation. And thank you for visiting our website. www.luchandporti.com 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 ¡Gracias!